En mi corazón de niño guardo yo muchos deseos El primero es que los hombres sean cada vez más buenos El segundo es que la gente viva siempre en alegría Y que estén todos contentos con el pan de cada día Fíjate mi alma, haz que seas mí Escucha a ese niño que te lo pide a ti Fíjate mi alma, madre de bondad Que tus sueños se hagan realidad Yo te pido por mis padres Y los padres de otros niños Para que nunca se enfaden Y vivan todos unidos Haz que no exista la guerra Ni tan siquiera en los libros Y que en el mundo en que estamos No soy gallo y ahora era un niño Fíjate mi alma, haz que sea así Escucha a ese niño que te lo pide a ti Fíjate mi alma, madre de bondad Que todos mis sueños se hagan realidad Y que en el mundo en que estamos